Hola chicos, somos Edu y Maite de Maleta y Viaje y hace un año que viajamos y utilizamos esta furgo y os podemos asegurar que después de haber viajado con ella hemos utilizado todos los elementos de la furgo a fondo. En general estamos muy contentos de cómo ha resultado la furgo y todo lo que llevamos en ella, pero siempre hay cosas que se pueden mejorar y en este vídeo os vamos a contar las cosas que cambiaríamos o mejoraríamos si tuviéramos que volver a camperizar la furgoneta. ¿Queréis verlo? Y a la entrada de la furgo nos encontramos lo primero que cambiaríamos o mejor dicho mejoraríamos, de hecho lo vamos a mejorar y es poner una extensión de la encimera. Cuando hicimos la camperización queríamos poner la extensión pero del mismo material que el resto de la encimera, pero nos quedamos sin, así que lo dejamos pasar pensando que tendríamos suficiente, pero va a ser que no. Así que más adelante seguro que vamos a poner una extensión, eso sí, la vamos a poner de color blanca, una madera normal y así cuando esté cerrada quedará disimulada. Y aquí está otra de las modificaciones que quiero hacer en este armario y es que aquí arriba hay muchísimo hueco, hay mucho espacio perdido. Aquí yo quiero poner una balda pues para dejar trapos, dejar papel albal, papel de cocina, bueno, cosas de cocina. ¿Qué pasa? Que el Edu puso el tubo del desagüe por el medio, por donde le vino bien y ahora está un poco complicado poner las cosas. Pero aquí ya sea recortándolo o que mueva el tubo o que haga lo que quiera, pero aquí tenemos que poner una balda. Lo tendré en cuenta, me ha quedado claro. Otra de las cosas que me ha pedido Maite es que le coloque un portarollos, porque en el baño no tenemos nada. Tenemos para los champús, tenemos el mosquetón para colgar el pulpo y tender, en fin, pero resulta que no tenemos portarollos. Pues no lo sé, es que no hemos encontrado ninguno que me gustara, no hemos encontrado ninguno para poner aquí que ocupe mucho sitio y no sabíamos cómo hacerlo. Y hemos estado dejándolo, dejándolo, pensando cómo ponerlo y al final hemos discurrido una idea y creemos que lo vamos a poner de esta manera, con este tipo de portarollos. Pondremos una barrita así de madera con unos ganchitos para poder quitarlo y ponerlo cuando nos duchemos, porque es que si no, si te duchas nos va a mojar todo el papel y entonces no hacemos nada. Así que poner un portarollos fijo no, tenemos que poner algo con unas cuerdecitas así, atornillado aquí a esta pared, en fin, algo así. No lo tenemos muy claro, pero desde luego Maite me ha pedido que lo haga, porque si no, este rollo, ¿qué pasa? Que nos lo tenemos que llevar y ponerlo aquí. Mirad dónde lo solemos colocar cuando entramos al baño. Aquí lo ponemos. Así que nada, lo arreglaré también. Otra de las cosas que cambiaríamos si volviéramos a camperizar nuestra furgo sería el plato de ducha. Si visteis los vídeos de la camperización, el vídeo del baño, podríais ver que compramos un plato de ducha convencional. El plato de ducha que compramos medía 90 por 70, pero nuestra ducha iba a medir solo 80 por 70, con lo cual le recortamos 5 centímetros a cada lado. Lo que pasa es que al ser un plato convencional es poco profundo y enseguida nos dimos cuenta que si la furgoneta está aparcada con un poco de inclinación, el agua tiende a embalsarse en uno de los lados y entonces puede llegar a desbordar. Si fuera ahora o intentaría buscar un plato de ducha a la medida o si no me lo fabricaría yo. Eso sí, tendría una profundidad así para evitar que se desborde. Para arreglar esto y que no se nos pueda desbordar, lo que hice fue poner unas pletinas. Ahora mismo os las voy a enseñar. Estas pletinas que se ven por aquí son unas pletinas de PVC que las pegamos todas con silicona. Y así, si está inclinada y el agua tiende a irse hacia un lado, pegan las pletinas y ya no se nos sale. Pero si fuera ahora, me compraría un plato de ducha con esta profundidad. Otra de las cosas que cambiaríamos sería este armario de aquí. Es un armario que tiene muchísima capacidad, caben un montón de cosas. Pero es un poco incómodo, sobre todo la balda de abajo. Nosotros allí guardamos latas, bebidas, leche, cosas que pesan. Y la verdad es que para sacarlas hay que tirar secas y al suelo para poder sacarlas. Es un poco incómodo. Así que lo que haríamos sería imitar un poco a los de arriba o a los de al lado. Y es hacer cajones para poderlos sacar y así tener más facilidad. Aquí tenemos otra de las cosas que cambiaríamos si tuviéramos que volver a camperizar nuestra furgoneta. Y son estos cajones de aquí. En estos armarios nosotros guardamos nuestra ropa. Que conste que estamos muy contentos con ellos. Porque tienen un montón de capacidad. Mirad. Además lo tenemos todo súper ordenado. Con estas bolsitas. Aquí que guardamos pantalones, camisetas. En fin. Sí que nos hemos dado cuenta que a pesar de lo grandes que se ven, les falta un poco de profundidad. Entonces nosotros sacaríamos 3 o 4 centímetros más de profundidad. Les daríamos porque al colocar jerseys plegados, pues a veces se enganchan con el cierre y es porque les falta un poco de profundidad. Pero vamos, tampoco es que no se puedan usar ni mucho menos. En general estamos contentos con ellos. Solo es una pequeña mejora que les haríamos. Qué bien estás ahí. Pues sí, estoy muy bien aquí, Maite. Y aquí tengo, yo creo que mi principal error de la camperización. Que puede ser este enchufe. Este enchufe lo coloqué en esta lama. Pensando que el colchón no iba a ser tan gordo, que no iba a subir tanto. En fin. Fallaron mis cálculos. Este enchufe no tenía que haber ido aquí. Tenía que haber ido aquí o aquí por lo menos. El día que cambie el colchón, o lo ponga un poquito más gordo, ya veis que se me va casi hasta tapar con el colchón. En fin. Un pequeño error. Lo tiene cualquiera. Así que tener cuidado con estas cosas si vais a camperizar vuestra furgo. Ya sabéis, si ponéis un enchufe al lado de la cama, aseguraos de que os queda a suficiente altura. Además nosotros este enchufe lo usamos. Porque aquí arriba tenemos esta baldita de aquí, que ponemos el portátil y nos sirve para las noches para ver las películas. Pero claro, cuando a veces el portátil no tiene batería, pues bajamos el cable y lo enchufamos aquí. Así que nada. De momento está ahí y nos está funcionando. No hay problema. Pero me arrepiento bastante de no haberlo puesto por lo menos dos lamas más alto. En fin. Todo no podía salir perfecto. Y aquí sentado en la cama, os voy a contar otras de las dos mejoras que tengo pensado hacer. O por lo menos una de ellas. ¿Y dónde las tengo? No os la puedo enseñar. Una la tengo justo encima y la otra debajo de la cama. Vamos a empezar con la que tengo encima. Es las placas solares. La placa solar, ahora en invierno, al estar plana en el techo, pues no capta bien los rayos del sol. Ya que el sol está muy bajo. Entonces la placa no carga suficiente la batería. Resulta que gracias a Bluetti nos mandaron unas placas solares portátiles. Y estas placas solares tienen unos conectores MC4. Que son unos conectores estándar de placa solar. Entonces la mejora que voy a hacer va a ser añadir unos conectores MC4 a mi cargador inversor MPPT. Así cuando esté en un lugar, así como estoy ahora en invierno, que la placa solar no cargue mucho, sacaré las placas solares portátiles, las conectaré a mis conectores MC4 y las pondré así orientadas hacia el sol. Y ganaré mucha más carga de batería. La otra mejora, que en realidad no es una mejora, porque en mi camperización original ya estaba planeado que lo iba a poner. Es mi termo de agua caliente. Con el termo que tenemos, es un termo convencional de 10 litros. Estamos muy contentos. No nos ha faltado agua caliente en ningún momento. Pero en mi camperización original iba a utilizar un termo también que funciona con electricidad, pero se beneficia del aire caliente de la calefacción. O sea, tiene dos sistemas para calentar el agua. Este termo en invierno nos hubiera venido muy bien, porque sin utilizar electricidad, solo cuando encendes la calefacción, es capaz de calentar el agua. Y en verano, que tienes mucha electricidad, pero no usas la calefacción, gracias a las placas solares, enciendes la electricidad y calientas el agua. O sea, que es un termo que funciona genial, tanto en invierno como en verano. El problema es que cuando fui a comprar este tipo de aparato, resulta que nos daban un plazo de espera de cinco meses desde que lo pedía al fabricante hasta que me lo entregaba. Y eso, el plazo era inasumible. Entonces me tuve que buscar otra solución. Y la solución que busqué fue poner un termo convencional. Repito, estamos muy contentos con él. Pero igual, algún día en el futuro, si hago algún viaje largo a algún país que no haya mucho sol para generar electricidad, pues igual me planteo cambiar el termo. ¿Quién sabe? ¿Otra de las cosas que mejoraríamos? Bueno, en este caso es más bien una reparación que tengo que hacer, pero que yo no contaba con ello. Ni sabía que esto podía pasar. Y es que la madera me ha quedado demostrado que es un ser vivo, un ser natural, porque se dobla, se dobla muchísimo. Fijaros este pedazo de tabla, pues cuando cortamos esto para meter la poza, esto era una tabla completamente recta. Luego la barnizamos y tal, y la cortamos con idea de luego poner aquí nuestra tapa para usarla de encimera. Pues fijaros lo que ha pasado. ¿La veis? Pues es que cuando llega el invierno se dobla, cuando le caen unas gotitas de agua, absorbe el agua de alguna manera que me la deja doblada. Y esto cuando la intento poner en su forma buena, pues es que no entra, ¿lo veis? No entra. Entonces ahora la tengo colocada al revés, porque al revés sí que entra. Pero esto voy a tener que repararlo de alguna manera, porque no entra bien. Y ya os aseguro yo que esto cuando lo corté entraba de nuevo. Así que me va a tocar darle por aquí un repaso con una lija y volver a barnizarlo. Pero bueno, esto es más una reparación, pero yo no contaba con ella. No pensaba que esto podía pasar. Bueno chicos, y hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que os sirva de ayuda en vuestras camperizaciones. Y si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle al like y suscribiros. Hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós.